TV Cable de la Cuenca Presenta El regidor de Hacienda Alan Canché Barajas resaltó que luego de que se evitieran los medios de comunicación de que la tesorera municipal sería cesada de su cargo indicó que él será respetuoso de las decisiones del presidente municipal José Manuel Barrera Mojica en este caso tan delicado donde se manejan los intereses económicos de la población Hubo un rumor porque sencillamente se habla de que hubo una reunión de concejales un día viernes, obviamente si se dio fue informal porque esa reunión se tiene que dar ante una sesión de cabildo porque la señora fue ratificada ante cabildo entonces queda como un rumor esa situación por mi parte yo como regidor no estoy en contra de ella ni a favor de ella simplemente tenemos que dar un buen análisis porque se tiene que esclarecer mediante las leyes o reglamentos que dictan aquí al ayuntamiento se dice de un desfase que ya lo aclaré que no es cierto en sesión de cabildo se aclaró no es cierto el desfase solamente se buscaba acrecentar tres rubros o tres partidas presupuestarias que era para desarrollo rural, obra pública y desarrollo social también enfatizó que la administración ha gastado mucho dinero en el pago de nóminas con 10 millones de pesos mensuales hasta el momento es decir, se han gastado de enero a la fecha cerca de los 100 millones de pesos se dice también que no hay dinero para pagar a proveer te voy a explicar por qué se dice eso simplemente es porque tenemos la nómina muy inflada tenemos muchas personas trabajando para que eso se estabilice tenemos o bien el presidente tiene que prescindir de 300 personas para que esto se esté estabilizando ignoro la situación por qué no se haga yo he estado platicando con algunos compañeros muchas veces el presidente es el jefe es el administrador principal del ayuntamiento pero como te digo por costumbre se ha tenido siempre un apadrinamiento una persona que está al pendiente de sus hijos y qué tal vamos a suponer que el doctor quiera correr a 50 personas pero otras 50 personas tengan un padrino a lo mejor un diputado a lo mejor un concejal a una persona de una asociación fuerte y eso puede luego por presiones lastimar a la buena administración del presidente con imágenes de Víctor Azael López informó Noticias Red 38 Erick Rafael Ramírez TV Cable de la Cuenca presentó a la Cuenca